Fernando Valenzuela será honrado por los Doyers de Los Ángeles con un parche de su número 34 en los uniformes del equipo durante la Serie Mundial y la temporada de 2025. Valenzuela, quien en 1981 ganó los premios al Novato del Año y al Sajón de la Liga Nacional, murió a los 63 años el martes, un día antes del 43 aniversario de su juego completo de 147 picheos que llevó a los Doyers a vencer a los Yankees en el tercer juego de la Serie Mundial. Seis veces seleccionado al Juego de las Estrellas, Valenzuela tuvo marca de 173 victorias por 153 derrotas en 17 temporadas, incluyendo 114 y 116 con los Doyers entre 1980 a 1990. Su presencia desencadenó la llamada Fernando María entre los fanáticos de los Doyers.